La primera palabra Uff 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 No Felicidad Sí Vida Familia La madre Es Como concepto No No creo que eso exista Como concepto O sea, está muy idealizado En mi opinión, pero sí que sé que hay una cosa Que es muy buena Y que mueve el mundo Algunas veces No está bien Y puede coger mucho tiempo Hasta tú descubres que Uno tiene que amar a sí mismo Primero antes de poder amar al resto Sí 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 La paciencia Y la comprensión Y la compasión Empatía Pero es que eso va más allá del amor O sea, eso es el ser humano Es decir Si tú tienes empatía y comprensión Estás preparado para amar En todos los aspectos No Esto era con 17 años Cuando estaba haciendo un teatro Que era entre Antes las escuelas eran muy para chicos O para chicas Sí Entonces era un teatro entre El colegio de los chicos Y las chicas Ahí tenía mi primer chico ¿Y cómo se sentía? ¿Recuerdas? No me acuerdo cómo me sentía Pero era mi primer Y ahora no me siento No me siento MareDIOSAS MareDIOS ADDOS Esisterino Es decir Mucho se hace entre nosotros Solo un amor espiritual Justo espiritual, no... Como un playboy. Las amistades es mi primer recuerdo de amor. Las primeras amistades fuertes que aún me duran, para mí y esas personas, es mi amor más grande. Por el amor, y puede ser mi amor. Y el otro me deja llevar con la cabeza y se dice, ya se acabó. Terminado. Ese dolor, tal vez, puedo representarlo, tal vez, como amor. Porque es verdad que puedes pasarlo mal, pero todo lo que da miedo y todo lo que es muy fuerte, lo puedes pasar mal. Pero no hay que evitarlo, porque mola. Entonces sí, yo creo que vale la pena. Es primavera, hay que enamorarse. Esto es amor. No hay que evitarlo. No hay que evitarlo. No hay que evitarlo. No hay que evitarlo. No hay que evitarlo.